Independientemente de que el euro dólar no haya sido capaz de confirmar en precios de cierre por encima de los máximos de 2013 en los 1.3892, el aspecto técnico no se había afectado a lo más mínimo. Es cierto que el pasado viernes, cuando marcaba un máximo en los 1.3915, fue incapaz de cerrar por encima de los máximos del pasado ejercicio, pero el hecho de que ya tengamos un nuevo máximo en intradía es una clara señal de fortaleza, sobre todo porque a ello habría que unirle el de que los mínimos siguen siendo, al igual que los máximos, crecientes. Eso es lo que realmente importa. Si en el corto plazo el cruce decide corregir hasta niveles de soporte cercanos a los 1.38 es lo de menos, incluso sería lo más lógico. Además, desde comienzos de febrero, el subyacente se encuentra encajado dentro de una impecable canal alcista de manual, canal cuya parte superior coincide al TIC con los máximos del viernes pasado. Gracias por ver el video.